Vamos a repasar lo que nos dejó una nueva fecha de la Liga Esperanzina de Fútbol. Estamos hablando de la sexta fecha en la zona sur y la octava en la zona norte. Vamos a hablar primeramente de Central y del Depor. Y ya después vamos a estar compartiendo las imágenes de lo que pasó en la cancha auxiliar de Argentino con una dura derrota para el equipo de Escastor Soria frente a Atlético Pilar. Pero arrancamos hablando de Central y del Depor. Pero primeramente vamos a hablar de Central, que sigue en lo más alto del campeonato junto con Atlético Frank. Ambos tienen 16 puntos, están haciendo un campañón ambos equipos y parece que por lo menos en esta primera parte del campeonato. Después sabemos que puede llegar a haber alguna modificación porque el torneo realmente es largo y algún equipo puede también subirse a la cima del campeonato, a los primeros puestos. Pero por el momento Atlético Frank y Central son los que dominan la zona sur. Ayer Central le costó ante Unión de Esperanza. Hablábamos el día viernes de que era un partido en los papeles accesible. Bueno, no fue tan accesible realmente. Unión de Esperanza estuvo dos veces en ventaja. Pero finalmente Central terminó ganando por tres tantos contra dos. Lo que decíamos le costó bastante porque fue un resultado con varios goles y solamente por la mínima pudo ganar Central para no perderle pisada a Atlético Frank que sigue imparable y que le ganó a Belgrano de Zapereira. Los goles de Central ante Unión de Esperanza fueron convertidos por Bruno Duarte y por Lautaro Obregón en dos ocasiones. Lo decíamos, Obregón se destapó de cara a los arcos rivales. Es una buena noticia para Central porque este jugador que llegó para reemplazar a Meynardi y a Gallego que ya no están este año, los dos nueve que tenía Central el año pasado. Obregón llegó con chapa de goleador que la tenía muy bien ganada porque hizo muchos goles con Atlético Pilar pero en las primeras fechas no había podido convertir. Había tenido sus ocasiones y no había podido marcar el gol. Finalmente pudo convertir ante defensores. Después volvió a convertir acá en San Carlos ante Atlético Frank y ahora dos goles para la victoria 3-2 ante Unión de Esperanza. Mientras que el Depor ayer estuvo jugando en San Carlos Sur. El equipo que dirige Mauro Martínez empató 1-1 ante Libertad. Un partido, un cruce que ha sabido tener mucha historia. Han definido campeonatos en el pasado, hace más de 15 años y ahora están en otra realidad, quizás un poco de capa caída. Pero bueno, son los tiempos. Son los tiempos que a veces te tienen ahí arriba y a veces no. Bueno, están en una etapa de transición ambos. Sobre todo sabemos un poquito más del Depor porque lo hemos seguido con más continuidad. Pero bueno, de todas maneras el empate 1-1 ante Libertad tampoco está tan mal. Para el Depor, Franco Rolón de Penal fue el autor del único gol para este empate. Para el conjunto albiverde. Que lo más importante, lo que siempre decimos, más allá de que hay equipos que marcan una ventaja desde el principio, es estar entre los 8 clasificados. Cuando estás entre los 8 clasificados, después cada equipo se va poniendo el techo según cómo encare los play-offs. En los play-offs siempre decimos que puede pasar cualquier cosa. Vamos a repasar el resto de los resultados que nos dejó esta fecha 6 en la zona sur. Ya, como decía, después vamos a estar compartiendo las imágenes de Argentinos que cayó 3-0 como local ante Atlético Pilar. Argentino de López cayó sorpresivamente 4-1 ante Mitre. Dura goleada para el equipo de López que había arrancado bien el torneo, pero ha sufrido un revés. También Atlético Frank le ganó 2-0 a Belano de Zapereira. Tal cual como comentábamos antes, Atlético Frank sigue líder junto con Central. Y Defensor del Oeste empató 1-1 ante Argentino de Frank. De esta manera Atlético Frank es líder con 16 puntos, al igual que Central, que también tiene 16. Más abajo Atlético Pilar tercero con 12. Argentino de San Carlos en la cuarta ubicación con 10. Mitre y Unión Progresista, además de Libertad. Todos ellos tienen 8 puntos. Y Argentino de López tiene 7, los que hoy estarían clasificando a la siguiente fase del campeonato. En la próxima fecha destacamos el duelo en el Pancho Ominal entre Mitre y el Depor. En Libertad, en el Raúl Everard, estará el valesano recibiendo a Argentino de San Carlos, que intentará recuperarse después de la caída. Y Central estará jugando como local. Veremos si en su cancha auxiliar o si en el Fedele será local el equipo de Martino Bando frente a Argentino de López. En la zona norte, estos han sido los resultados que nos dejó la fecha. Domingo Faustino Sarmiento empató 2-2 con San Lorenzo. San Lorenzo con el empate quedó como único líder del torneo en la zona norte. Fecha 8, recordemos. Se recuperó San Martín de Progreso. Ya sin su entrenador anterior, Javier Hernández, le ganó 3-0 a Sarmiento Dumball como visitante. Sarmiento Dumball que está en la última colocación. Sorpresivo porque Sarmiento Dumball es un equipo que ha sabido ser protagonista. El clásico de Nelson fue para Libertad, para el equipo rojiblanco, que le ganó 2-0 a Boca. Juventud de Esperanza le ganó 1-0 a Juventud de Dumball. Tiro Federal de Felicia venció 1-0 a Esportivo del Norte. Y Unión de Santo Domingo venció como visitante 1-0 al Deportivo Elisa, quedando libre a Alumni de Laguna Paiva. San Lorenzo es líder con 18 puntos. Alumni de Laguna Paiva tiene 17, más abajo Juventud de Esperanza con 13, Domingo Faustino Sarmiento con 12. Y Libertad de Nelson con 11, las principales posiciones de la zona norte. Todo lo que nos dejó esta nueva fecha de la Liga Esperancina. Esperancina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!